Estudiantes, hace mucho tiempo no hablo con ustedes, no los veo y tampoco les doy examen de sorpresas Por esa razón... Porque es un tonto Hoy te... cállate, por esa razón hoy tendrán examen sorpresa ¡No me lo puedo creer, morita! ¡No! ¿Pero yo qué, morita? No me hagas aparecer por allá en el infinito y más allá sin sentido alguno Porque está lloviendo y no me quiero mojar El profesor es un tonto Ya sé, también la lluvia ¡Pero profesor! ¿Por qué nos quieres hacer examen sorpresa justo hoy cuando volvemos a clase? Mira, no sé por qué Pero hoy es para algo, güey, no es para su futuro Morita, ¿tú qué piensas al respecto? Pero Timon no tiene futuro Es un tonto Yo sí... ¿Qué? Yo no... Yo tengo mucho futuro, morita No, tú no tienes futuro Y estudiando... Mira, mira, ¿saben qué? Ya no quiero darles examen de sorpresa ¡Escuchaste eso, morita! Dame un abrazo, morita, ven No, ¿por qué? No Porque hubiese reprobado, Timon, como siempre Pero yo nunca repruebo, morita Yo siempre apruebo ¿Qué haces? No, no quiero verte... No quiero verte la cara ¿Por qué haces eso? Si mi cara es la más linda del mundo, ¿cierto, profesor? No No ¿Pero qué están diciendo, tontos? Bueno, morita Ya que el profesor no nos va a hacer... No nos va a hacer exámenes sorpresas... No nos va a hacer exámenes sorpresas... ¡Alejate, para allá! ¡Para allá! Ok, ok, para acá Ya que el profesor no nos va a hacer exámenes sorpresas... ¡Te invito a mi casa! ¿Qué te parece? No, no quiero Bueno, pues vamos a la casa, morita Allá hay cosas muy bonitas, como mi papá... No Y las historias de amor de él ¡Morita! No, no quiero ¿Pero qué haces allá encerrada? Ya no puedo pasar ¿Pero por qué no puedo pasar? Que yo sí quiero Mira, es que me va a tocar hacer un survival y todo Mira, crafteo aquí todo ¡Hola, buenas tardes! ¡Morita! Pues si tú no quieres, yo te espero en mi casa ¡Adiós! ¡Chao, profesor! Hasta luego, Timo Ah, bueno, hasta luego ¡Hola, morita! ¿Dónde vas? ¡Pero qué haces, tonta! Bueno, si quieres no hables ¡No voy a hablar! Estoy ni nada contigo Vale, yo también me voy a indignar contigo Ven ¿Dónde estás? Estoy aquí contigo, mírame Hola, buenas tardes Ven Hola, ven Que yo voy para mi casa ¿Tú por dónde vas? Está volviendo para tu casa ¿Pero por qué con esos atajos? Ah, mira, que mi casa está al lado No sabía esto yo Ya ves ¡Madre mía! Yo no sabía esto, por favor ¡Ah! ¡Me buqué, Timo! Son cosas que pasan siempre por aquí Hola, señor chofer Bueno, nunca hablo, es cierto ¡No! ¿Por qué me dejas afuera de mi propia casita? Vas a tener que hacer un survival ¿Y qué crees que es lo que estoy haciendo en ese momento? Estoy haciendo un survival, morita ¿Me estás haciendo un survival? Ajá Sí, ajá Hola, buenas tardes Hola Hola, papá Hola, Timo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, papá? Bueno, ya Ahorita Algún día entenderé ¿Qué es lo que estás haciendo, de verdad? Pero bueno, como todo tiene un plan B Yo salí por acá ¡Ah! ¿Qué no te puedo pegar, Tota? Bueno ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí, Toto? Yo estoy aquí, en el puente de la felicidad Ven Acompáñame ¿Entonces qué es? ¿Entonces qué es? Si no es el puente de la felicidad Pero es un puente muy bonito, morita ¿Yo? ¿Moriririta? Dime ¿Puedes venir un momento y acompañarme aquí, conmigo? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasó? Eh, estoy viendo algo muy raro al frente mío ¿Y si es tú? Morita ¿Qué es esto? No sé, pero ya lo tapé, está aquí No, morita, destápalo Yo quiero verlo destapado, por favor Morita ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? ¡No! ¡Te acerques a mí! Todo tiene que tener sentido, morita, por favor A ver, destápalo, por favor No Ok Morita No sé qué es esto Pero me da mucha curiosidad entrar a dicha cosa ¡No! ¡Tengo que yo no! ¡No! ¡Hola, hola, hola! Morita Morita ¡Spawn point! ¡Oh, oh! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Spawn point! ¡Morita! ¿Qué es esto? ¡Oye, oye! No me lo puedo creer, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me matas? ¿Por qué me matas? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Ya me enseñé, ya me enseñé Bueno Estamos aquí En... No sé qué es eso, morita ¿Y por qué estás con ese traje? Somos Aquaman y Aquager ¿Cómo me puedo creer? Soy Aquaman y tú eres Aquager Lo mismo que tú dijiste Oye ¿Qué es eso de allá al frente? ¡No! ¡Que te calmes! Por favor Te bajas la mano ¡No! Ok Ya, morita Por favor Ya, te bajo la mano Perdón, ya Lo siento Tiene la espada de ti Tenemos que llegar ahí ¡Ve! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Te gusteo! ¡Te gusteo! ¡Te gusteo! ¡No, morita! ¡No, morita! ¡Me pegues! ¡Que estoy en medio corazón! ¡Pero te gusteo! Que no me gustes Ni me pegas Ni nada Porque tengo sentimientos Y medio corazón Oye, mira ¿Qué es esto? No sé Lo que estamos dedicando ¡Mira esto, morita! ¡Mira esto de acá! ¡No! Morita ¿Por qué quieres tanto? Por favor Ay, se embudió Te hago TP Tranquila ¡No, no! ¡Ya estoy abajo! ¡Ya estoy abajo! ¡Ya estoy abajo! ¡Ya estoy abajo! Bueno, ven Vamos a bajar, morita Ven Acompáñame Automáticamente aquí se pone el Spampoint Ven ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? No, por si acaso ponlo Por si acaso ponlo también Ya Ya está el Spampoint A ver que si está ocurriendo el deano Dice Crystal Memory ¡Ay, pero es que no! ¡Bloques que no! Hay muchos Challenges O sea Cosas, ¿no? Light Mentira Heat Mentira de cabeza Proceding juicio Tenemos que Hacer un deseo Ok Deseo que eso se abra Vamos a romperlo ¿Qué pasó? ¡Se abre solo! ¡Pero que eres una tonta! ¿Por qué lo rompes? ¡Pero tú también la rompes de tonta! ¡No! ¡Se abre solo! ¡Ven! ¿Ves? Ven ¡Ven! ¡Mira! 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 ¡Que ya! ¡Mira! ¡Para que lo rompes! ¡Para que lo rompes! ¡Vamos a ver que hay acá adelante! Ven ¡Ven! ¡Gurita! No, porque lo ha roto Lo ha roto Espérate Yo no quiero verificar si se hacen No Vamos Ven Vamos que el camino es muy bello Adelante A ver No quiero No me lo puedo creer Eso es profesionalismo Ven ¿Pero qué es esto? ¿Qué sentido tiene estar corriendo acá? ¡Espérame! ¡Que estoy comiendo! ¡Ven! ¡Ayúdenme por acá! Ven, 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 ven Ayúdenme a matarlo Ayúdenme a matarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí me mata! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí me mata! ¡Aquí me mata! ¡Aquí me mata! ¡Aquí me mata! ¡Derecha y la izquierda! Aquí tenemos un cofre ¡Derecha! ¿Dónde? ¡Derecha! ¿Pero dónde estás tú? ¡Ah, derecha! ¡Derecha! ¡Y ya estoy yendo! ¿Qué hay acá? ¡Oye! ¡Aquí me mata! ¡Aquí me mata! ¡Cuidado! ¡Ayúdenme! Ahí está Cuidado que por acá vienen más zombies Y si me regalas una espada ¿Esa es por favor? No, no tengo Yo te voy a hacer Sería con todo mi corazón Morita, de verdad Tú solo muévete Tú solo muévete Ok, bueno, ya pelea Que me siento muy bueno Ahí está ¿Ves? A ver qué hay acá Hay más cosas No hay más zombies Ok Yo los mato Tranquilo Oye, me encontró una esponja Pepe, pepe Pepe, pepe ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Ayúdenme! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, aquí, aquí Conmigo, conmigo Hay aquí muchas esponjas Las estoy rompiendo No sé por qué Pero las estoy rompiendo Pero qué hacen ¿O qué? ¡Ayúdenme! En mi espalda Ahí está ¿Lo ve? Ya está Ya está No sé qué sentido ¡Zombie, zombie, zombie, zombie! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ayúdenme, zombie, 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 zombie! Ellos están rompiendo Todas esas esponjas Pero no me dieron nada Pero yo no entiendo ¿Qué cosas hay acá? Yo tampoco Ven, ven, si subimos por acá Ven, ven, ven Mira, ¿qué es esto? Hay un creeper acá ¡Uah! ¡Mira esto, Morita! ¿Qué hay ahí? ¡Una sumerenda! Se llama Pepe, Pepe ¡Llave 3! ¡Llave número 3! ¿Pero qué hace esto? ¡Una Enderman! ¡Una Enderman! Morita, tengo una llave número 3 ¿Qué hacemos con eso? ¿Pero por qué 3? Si no 2, si no 1 Pero no sé Tengo una Que se llama ¡Una Enderman! Explotó todo por acá Tengo una llave número 3 ¡Calento, calento, calento, calento! Tú mátalo, tú mátalo Yo estoy buscando una puerta ¡Una Enderman! ¿Qué pasa? Se está muriendo Es verdad Yo estoy buscando Una puerta En este pasadillo Súper secreto Pero que no encuentro ¿Pasadillo o pasadizo? ¡Pasadillo! ¡Pasadizo! ¿Y quién te entendió? ¡El propalto! ¡Morita, ven dentro de mí! ¡Tepédate, depédate, depédate! ¡Ven, Morita! ¡Ven, Morita! ¡Ven! ¡Ya voy, ya voy! ¡Estoy súper muerta! ¡Ay! ¡Me tepí a mí misma! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Morita! ¿Pero por qué me equipé? ¡Estaba justo al frente de la puerta! ¡Ay! ¿Dónde fue? No sabes, no sabes ¿Cuánto estoy por devorarte? ¡Ven! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, hay unas cosas de colores! ¡Acá! ¡No te veo! ¡Hay unos botones de colores! No sé para qué sean Pero lo estoy presionando A ver No sé para qué ¡Ay, va a prender la luz! ¡Sí, sí, sí! ¡Aprender la luz! ¡Ah, bueno! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Ya, vamos a la puerta! A la puerta de abajo A la planta ¡Es más, mátame, mátame, mátame! ¡Mira! ¡Hay más esponjas! ¡Espérate, que hay esponjas! Que ya sé, que ya sé ¡Ah, otra llave! ¡Morita! ¡Tengo la llave número 2! ¡Aquí! ¡Otras, ondas! ¡A ver, a ver! ¡A dónde estaba! ¡Mira, mira, mira! ¡La llave número 2! ¡Tenemos la 2 y la 3! ¡Me falta la 1! ¿Creo? A ver, vamos a las puertas No sé ni siquiera ¿Dónde están las puertas? Pero es que ya no sé Donde está cada cosa La verdad, ya me perdí ¡Ven, ven, ven! ¡Haz barra! ¡Aquí, la roa! ¡Ah! A ver, ¿dónde aparecemos? ¡Mira! ¡Ese es como el lobby! ¡Mira, ves esa puerta de acá atrás! ¡Mira, el gano! ¡Ay, no puedo matar! ¿Ves esa puerta de acá atrás? ¡No, dónde! ¡Ay, así la... Creo que ahí debemos de abrir O sea, con un CD o algo Tenemos que abrir esa puerta ¡No sé cómo! Pero tiene que ser con un CD No con esto, mira ¿Qué? ¡Ahí guardé la qué? Algo así Bueno, me la llevo... Llévatela, llévatela Sí, me la llevo mejor Pero yo me la llevo mejor Pero yo me la llevo mejor ¡Es un laberinto, Timmy! ¡Ya lo sé, ya lo sé! Mira, tengo una idea Ven, vamos a juntarnos Y vamos a hacer un poder Para derrumbar esta puerta ¿Qué te parece? ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! 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 Hay armaduras Hay diamante Hay de todo aquí ¿Qué hacemos con todo esto? ¡Va! ¡Va! ¡A pocket 2! Hay que escapar Hay que des.. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Es para abrirnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vame! ¡Corre, Timo! ¡Corre, Timo! ¡Vame, vame, vame! ¡Que corre! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Es una montaña de Usa! ¡Qué bonita! ¡Va, vay, vay, vay! Corita, ¿pero eso dónde lo va a llevar? Pues no sé, tú me hiciste subirme Pues yo no sé qué es eso, pero eso es muy entretenido ¡Oh, lo miro aquí! ¡No es cierto! ¿Esa es la casa de Aquaman? ¡Y todo bajo el mar! ¡Madre mía! ¡Bajo el mar! ¡Bajo del mar! ¡Pero, pero con tu dura esto! ¡Ya me mudé! Ya vamos a llegar, mira la puerta allá adelante, bonita Tú tranquila No la veo porque no tengo los chums ¡Ah, bueno! ¡Voy a poder, voy a poder! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy acá también! ¡Espérame! ¡Estoy acá! A ver, pasemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo nada ¡Chicas! ¡Es todo! Y necesitan la llave, las llaves, dámelas, 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 dámelas ¡Dámelas, dámelas, dámelas, dámelas! ¡Dámelas, dámelas todas! Tengo la 1, la 3 Y ya, no hay más ¡Mira, mira, mira! ¡Diamante! ¡Uno! Exacto, ¿ves? ¡Ajá! Ahí ¡Sí! En alguna era Bueno ¡Supongamos! ¡La llave del diamante de si desapareció! ¿La viste? ¡Sí! Es como que se abrió algo, pero no puedo abrir la esmeralda que lo que te... Para nada, no salteamos todo ¡Chicos! Espero que les haya gustado muchísimo Y si quieren que abramos la siguiente puerta Quiero que dejen muchísimos likes Para seguir con esta hermosa aventura Que se hizo un poquitito O un poquitito larga ¡Somos Aquaman! ¡Y nos hemos convertido en Aquaman! ¡Y somos muy felices de eso! ¿Aqua qué? ¡Aquadre! ¡Aquadre! ¡Exactamente! Espero que les haya gustado muchísimo Espero que les haya pasado muy bien ¡Y nos vemos! ¡Bye! ¡Y nos vemos! ¡Bye! 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 ¡Woo!